Cuando los compañeros no docentes propusieron mandar un saludo a los otros compañeros no docentes, me remitió instantáneamente al día que empecé a trabajar, cuando me llamaron para ingresar a la universidad. Esa misma emoción que sentí ese día es lo que siento hoy para saludarlos a ustedes, a mis pares, no solo a los no docentes, sino también a los compañeros trabajadores de la educación, a los docentes. Sinceramente me siento muy orgullosa de esta universidad, del trabajo que entre todos realizamos y en este día tan particular, este día del trabajador, que todos los años podamos seguir saludándonos porque el trabajo dignifica, el trabajo hace que cada día seamos mejores personas, que tengamos proyectos, proyectos de vida y también que podamos compartirlos entre todos. Compañeros, muy feliz día y sigamos disfrutando. Trabajar en la UNI, ser una trabajadora no docente, es un desafío en el cual me encuentro aprendiendo todos los días. No solamente aprendo, sino que me encuentro acompañada, protegida y aprendo de todas las áreas. Me siento parte de la sociedad, me siento parte de todo lo que se forma en la UNI y es un crecimiento constante. Me siento cuidada y me siento una compañera. Que este primero de mayo nos encuentre más unidos que nunca, en defensa de los derechos conquistados. ¡Feliz día a todos los trabajadores!